¿Y esto? Sí, pero va a bajar con miedo, ahora que con ojo, ¿eh? Bueno, abajo igual no... Bueno, con cuidado. Para no patinar. Por cierto, llevo las botas, a pesar de las cutres, mejor que hasta aquí. A ver, cago abajo yo un poco. Desde aquí, desde aquí, hasta tú, ¿dónde estás? ¿Tanto? Sí, sí, los pies, más abajo. Los pies me han quedado ahí y la espalda allí. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? No. 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 No.